El apartamento está limpio y ordenado. La nevera está llena y no debes preocuparte por nada. Quédate en casa y descansa. Por nosotros. No debes hacerlo por el bebé. ¿Cuántas flores, Dimitri? ¿Todas para mí? Sí, claro. Sí, sí. Tranquilo, espera. Eres muy considerado. No te preocupes más. Lo haré todo yo misma. Cocinaré pasteles, voy a cocer. Y también tejeré. Quiero ser útil. ¿Qué te parece, amor? Está bien. Haz como quieras. Pero no vuelvas a lanzarte bajo un auto. Lo siento. Ana, siento mucho lo que pasó. Tranquilo. Lo siento, lo siento muchísimo, de verdad. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar muchísimo. ¿Quieres una naranja? ¿Te gusta? Dimitri, muchas gracias. ¿Te gusta? Me alegro mucho Nunca volverás a irte, ¿cierto? Un hombre, una mujer Aquí tiene sus papeles, felices vacaciones Gracias, de verdad muchas gracias Adiós Capítulo 4 Hola, soy la hermana de Hana Nefedova Me dejó un sobre que debo recoger con mucha urgencia Sí, claro, sí, enseñaré ¿Dasha? Hola Hola Lo siento No pasa nada ¿Cómo estás? Estupendo Qué bueno, aún no le hemos encontrado un profesor de música a Seba Dios, ¿trabajas aquí? ¿Saben quién eres? ¿Realmente saben quién eres? Dime, ¿ya has coqueteado con todos aquí? Hana, cálmate ¿Qué quieres decir con que me calme? Que sepan qué clase de mujer es Mi hermana aún no lo sabe, pero se lo diré Debe tener los ojos abiertos Seguramente intentará algo con Dimitri mientras Hana no está Basta, tranquila ¿Por qué la defiendes? Así que pasó algo, ¿eh? Sí pasó Estás loca Aquí tiene sus documentos Gracias Adiós Oh, por Dios Hola Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Digamos que mi vida de casado será enredada, larga y feliz Algo así ¿Qué te sucede? ¿Qué haces? Creo que Dasha tiene a alguien 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 a quien no olvida Espero que no seas tú ¿Ah? Solo bromeaba De todos modos Pasé la noche con ella y tomé una decisión Me casaré con ella Los diamantes Son los mejores amigos de una chica Si ve un anillo como este Dirá que sí ¿Qué te parece? Maxim, espera ¿Estás seguro del matrimonio? Buenas intenciones Eso conquista a una mujer Si ese tonto no quería casarse con ella Lo haré yo ¿Ah? Están llamando de nuevo ¿Sí? Sí, hola Lo pedí Sí Toma nota Negocios Dasha Debemos hablar ¿Sí? Dasha Dasha Escucha, yo Le di mi palabra a Maxim Pero bueno, no está bien Y puedo ver Puedo ver que no quieres Tú y yo sentimos algo Dimitri Pediré el divorcio Hoy mismo Dimitri Espera, no puedes hacer eso Cuando amas, sí puedes Dasha 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 Es atento desde el accidente. Mira todas estas flores. Y... ¡Tadá! No reparó. En gastos. Debemos encontrar al bebé. Escucha, conozco a un médico. Lo llamaré y le pediré ayuda. Buscaremos a una mujer que no quiera a su bebé. Pero debo advertirte, ¿sabes? ¿Sabes qué clase de mujer es tu nueva empleada? ¿Nueva empleada? ¿Dasha? Dasha, Dasha. Era la profesora de música de Seba. ¿Qué sucede con ella? Puedes decírmelo. Ama mucho a los esposos de otras. Al segundo día, se lanzó sobre Gregory. En mi propia casa. ¿Demonios? Así que, cariño, debes vigilarlos a los dos. Ve a la oficina, porque debes cuidar a Dimitri. Vi como él la veía en el restaurante. Estoy segura de que no está bien. Bueno, voy a terminar con eso. Olvídalo. ¿Sí? ¿Sí? Es que no me estoy sintiendo muy bien. Bien. Voy a tratar. Sí, y compra algo delicioso, porque el bebé y yo tenemos antojos. Muy bien. ¿Algo más? Estoy ocupado. Besas, besas. Besas. Veo que ya te sientes bien. Me alegro. Buenas noches. ¿Y yo qué? Aún no te recuperas del accidente. Ya me recuperé. No, 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 no. Debes descansar. ¿No será que es por esa Dasha? ¿Esa acosadora de esposos? ¿Acaso ya tienen algo? ¿Basta así? No, ya, dímelo. ¿Te has encerrado con ella en tu oficina? ¿Y por qué no me cuentas lo que tuvieron Maxine y tú? ¿Ah? Maxine es maravilloso. Escucha, ¿qué clase de hombre quieres? Ninguno, mamá. ¿Entiendes? Ninguno, por favor. Dejemos el tema. No amo a Maxine, ni siquiera por Kira. Ha hecho tanto por ti, te consiguió un trabajo. Encontraré a alguien más. Si no estoy con quien amo, entonces prefiero no estar con nadie más. Dasha, no renuncies a ser feliz, por favor. No puedo creer que lo haya hecho. Sabíamos que sucedería. Buenos días. Buenos días. ¿Dasha no ha llegado? Ah, Dasha llamó y renunció. ¿Qué? Si regresa, ¿qué le digo? Entonces no vendrá. Se los dije. Eso lo forman que la venía. Basta. Que nos oirá. Será muy obvio. Este número no está disponible. Oye, oye, oye. ¿Ah? Mira esto. Es hermoso, ¿no? Maxine. Escucha, estoy pensando dónde debería proponérselo. En el trabajo, no. En su casa es aburrido. ¿Un restaurante? No lo sé. Maxine. Escucha, esperaré a esta noche e iré a un lugar como Moscú. Que sea romántico, algo bonito, champaña, velas, vino. Maxine, ¿puedes escucharme? Bien, bien, te escucho. ¿Por qué estás tan tenso? Por nada. ¿Recuerdas que Dasha te habló sobre un hombre al que no puede olvidar? Sí, mi misterioso rival. ¿Y bien? Ese hombre soy yo, Maxine. ¿Qué? Ella es la mujer que conocí en el estacionamiento. La que no he podido olvidar. Te prometí que me mantendría lejos. Pero esto está mal, Maxine. Es la mujer de mi vida. Y no... te la daré. No te casarás con ella. ¿Estás loco? Lo siento. Perdóname. Debería haberte lo dicho todo. ¿Sabes que no lo aceptaré? ¿Y tú sabes que eso no me importa? Se trata de amistad. Me parece justo. Ah. Maxine. Hola. ¿Cómo estás? Tomemos un té, ¿sí? No, no. No quiero té. ¿Dónde está Dasha? No contesta el teléfono. No lo sé. Creo que salió. Ayer estaba muy triste. ¿Pasa algo? Sí. Es de vida o muerte, realmente. Bueno. Veamos qué podemos hacer. Pasa a tomar un té. Ella volverá pronto. Debo ir a recoger a Akira, al jardín de niños. ¿Akira? Señora Olga. Sabe... mis intenciones hacia su hija, ¿verdad? Eres todo un caballero. Ella no me ama. Aún no, pero haré lo posible para cambiar eso. Lo sabe. No sé cómo ayudarte. Tú me agradas. Tengo una idea, pero necesitaré su ayuda. Hola, Gordey. Hola. Hola. ¿Angelina? Adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Bueno. Hola. Tío Maxim, ¿estás aquí? Bien. Ahí estás. Hola, Akira. Hola, cariño. Disculpe, ¿quién es usted? Él es mi papá. Bien. Soy el nuevo papá de Akira. Por favor, la señora Olga avisó, ¿cierto? Ah, sí. Me dijo que usted recogería a Akira. ¿Y cómo está tu pierna? Bien. Muy bien. Pronto iremos a patinar. Muy bien. Genial. Toma tus cosas y vámonos. Es genial que Akira tenga un papá. Siempre soñó con eso. Sí, sí. ¿Lista? Adiós, cariño. Adiós. Adiós. Dime qué tienes. ¿Problemas en el trabajo? ¿Quieres que vaya y lo solucione? ¿Qué sucede? Tú y yo tenemos problemas, Hana. ¿Qué quieres decir? No podemos vivir juntos. Al menos, al menos yo no puedo hacerlo. Entonces. Escucha, escucha. Hana. Por favor, divorciémonos, ¿sí? Dime, ¿y el bebé? Prometiste que no te irías. Yo cumplo mis promesas y mantengo mi palabra. El bebé estará bien. Pero no... No podemos ser una familia, Hana. Pero yo te quiero. Lo siento. Eso es todo, ¿no? ¿Te vas? Es por esa mujer, ¿no? Es por ella, ¿no? Oye, no voy a discutir eso contigo. Pediré el divorcio yo mismo. Tú, vete a tu habitación. ¡Te odio! ¡Te odio! Mamá, soy yo. Creo que deberías oír lo de mí. Hana y yo nos divorciaremos. Y es definitivo. Dimitri, ¿qué estás haciendo? Mamá, entiende una cosa. No... No existe la felicidad forzada. Estoy enamorado de otra. Me vuelves loca, Dimitri. Mamá, un segundo. Tengo otra llamada. Solo un segundo. Tania, ¿tienes la dirección? Sí, por supuesto. ¿Podrías, por favor, enviármela al correo ahora mismo? Sí, está bien. Gracias. Sí, adiós. Mamá, estoy de aquí. No me siento bien. Mamá, hola, hola. Bien, vamos a guardar todo. Hicimos mucho desorden. Hola, ¿dónde está Kira? Hola, su padre se la llevó. ¿Qué padre? El señor Maxim, no recuerdo su apellido. Su madre llamó y dijo que su padre venía a recogerla. Me mostró su identificación. Estaba feliz de verlo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Santo cielo. Hola. Hola. ¿Fuiste por Kira? Sí, quería darte una sorpresa. ¿Otra? Eso es. Está bien. Aquí viene, mamá. Kira, cariño, ¿por qué no me esperaste? El tío Maxim me buscó. Todos lo vieron. Ahora también tengo papá. Hablaremos de eso más tarde. Dasha, esto es para ti. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? Es una broma. ¿Por qué una broma? Perdóname por asustarte. Solo quería alegrar a Kira. Es muy serio, Dasha. Casi muero cuando dijeron que Kira se fue con su padre. ¿Qué hay de malo en eso? La señora Olga me dio permiso y me apoyó. Lo sé. ¿Tú te das cuenta que actuar a través de Kira es despreciable? Ella es ingenua. Quiere un padre y tú te estás aprovechando. Sí, quiero decir, seré un buen padre para ella. ¿Qué te pedí? Que no me presiones y es exactamente lo que estás haciendo. De acuerdo, no me vuelvas a llamar y no vuelvas. Kira, vámonos. Dasha. Kira, por favor, tenemos que irnos. Dasha, lo has entendido mal. Debemos irnos. Vamos. La mochila. Dasha. Hablaremos en casa. Demonios. Ah, claro. Sí, Hannah. Maxime, cretino, ¿cómo pudiste? Te pedí que no le contaras nada. Dimitri me dejó. A Dimitri no le importa nuestra relación. Él nunca te amó. Él no te dejó por nosotros. ¿Y entonces por qué? Porque ama a Dasha. ¿Dasha? ¿Así que es verdad? Entonces me dejó por esa... desgraciada. Pero no se los permitiré. No pierdas el tiempo. Vete al diablo. ¡Dash! Nunca dejaré que sean felices. ¿Cómo te llamas? Dasha Andreyevna. Lista negra de profesores. Dasha Andreyevna. Profesora de música. Destruye familias. Coqueta de esposos ajenos. Odia a los niños. Desgraciada. Es una infeliz. ¿Quién escribió esto? Se acabó, Natasha. Mi reputación está arruinada. No, escucha. No todo lo que está en internet es verdad. Ni lo que aparece en las redes sociales. La gente inteligente no presta atención a estas publicaciones. Natasha, ¿por qué? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo conseguiré trabajo ahora? ¿Cómo puedo mirar a la gente a los ojos? Cálmate, por favor. Lo solucionaremos. Ya veremos. Escucha, escucha. Entonces, ¿qué pasa con Maxim? Él te quiere. Y puede ayudarte también. Por favor, Maxim, no. No quiero nada de él. Piénsalo bien. Sabes que tienes una hija. Puedes soportar todo por el bien de tu hija. No haré ese sacrificio. No te preocupes. Le di de comer a la nena en la mañana. La veré de nuevo en la tarde. ¿Qué? Lo siento. Soy un egoísta. Eso lo sé. Pero te quiero igual. Eres mi único hijo. Entonces, debes saber que conocí a otra mujer. Otra más. Mamá, esto es diferente. Es muy serio y no es algo pasajero. No es algo de una sola vez. Y además es mutuo. Dimitri, ¿qué pasa con Hanna y el bebé? Mamá. No puedo vivir con una mujer que no amo por el bien de mi hijo. Por favor, escúchame, mamá. Escucha esto. Entiéndelo y no me juzgues. De acuerdo. Bien, se acabó la hora de visita. Con permiso. Sí, está bien. Sí, claro. Vamos, aguanta. Eso haré. Adiós, mi amado hijo. Dimitri, fui al banco y traje el dinero en efectivo. Será mejor hacer los pagos por adelantado. Será mejor si los vuelos y los hoteles ya están reservados, ¿verdad? Cierto, cierto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con mi gran Tamara. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero? Me gustaría saberlo. ¿Dónde está el dinero? Bueno, solo usted y el señor Maxine tienen acceso a la caja fuerte. Todo el dinero estaba aquí. Dios, ¿qué haremos? Si no pagamos todo ahora, la gente no irá a ninguna parte y no conseguirán habitaciones de hotel. Ese no es el único problema. Embargarán las cuentas de la empresa e iremos a juicio. ¿Qué estás haciendo? Maxine. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? El dinero en efectivo de la caja fuerte. Sí, tú y yo vamos a resolver esto. Espérate, ¿qué me estás acusando? ¿Estás loco? Alguien sacó el dinero de la caja fuerte. ¿Qué estás? Sí. ¿Crees que fui yo? Solo tú y yo teníamos acceso a la caja fuerte. ¿Conclusión? Y Hanna. La vi en la caja fuerte ayer. Pensé que le diste el código. Es tu esposa, ¿no? Te di mi palabra de que cuidaría de ti y del bebé. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? Te llevaste el dinero. ¿Dimitri, estás loco? Tú, tú, ¿te das cuenta de lo que me puede pasar? ¿Lo que significa para la empresa? Tendrás que trabajar y ocuparte tú sola del bebé porque no tendré cómo hacerlo. Yo no tendré cómo hacerlo. Dime de qué estás hablando. No entiendo. Hanna, cariño, te diré una cosa. Devuelve todo el dinero y yo haré como si no hubiera pasado nada. ¿Qué te parece? De acuerdo. ¿De volver a dónde? ¿Me darás al menos una pista de dónde saqué el dinero? De la caja fuerte, la que está en la oficina. Maxine dijo que te vio allí. ¿Maxine me vio? Sí. ¿Qué cretino? Dimitri, yo no he ido a la oficina. Por favor, mírame. Dime, ¿tú piensas que yo voy a salir así? ¿No crees que Maxine tomó el dinero para vengarse de ti? Quiero decir, él también quiere a esa mujer, ¿no? ¿Qué crees que Maxine tomó el dinero para vengarse de ti? ¿Qué crees que Maxine tomó el dinero para vengarse de ti? ¿Qué crees que Maxine tomó el dinero para vengarse de ti? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Duermes bien después de abandonar a tu esposa embarazada? Y supongo que has venido a reclamarme. He venido a ver a mi hermana, pero... también verte a la cara sin vergüenza. ¿Eso crees? Te lo repito. Hannah y el Pepe estarán bien. Te lo prometo. Ya veremos. Dimitri. Amigo. Hola, ¿qué tal? ¿También viniste a reclamarme? No. Lo siento si es tarde, pero tengo que decírtelo. Hannah no está embarazada. ¿Qué? La escuché conversando con Hannah sobre dónde podrían encontrar un bebé. Espera. ¿Entiendes lo que estás diciendo ahora mismo? Sí, perdió el bebé después del accidente. Por alguna razón decidió ocultártelo. ¿Pero cómo? Sí, de hecho, el bebé tampoco era tuyo. Era de Maxim. Mira, lamento no haberte lo dicho antes. Estoy con Hannah, pero realmente ya no la soporto. Yo también estoy pensando en divorciarme. Tal vez no debería haberte dicho esto, pero es por solidaridad. Gracias. Gracias. Gracias, Gregory. Gracias. De nada. Elfín. ¿Por qué estás triste? Porque eso pasa en los cuentos de hadas. Conoces al indicado, te enamoras. ¿El tío Maxim no es el indicado? Lo siento, cariño. No lo es. ¡Dasha! Mira quién vino a verte. Pasa, Maxim. Señora Olga, hola. ¡Viva Maxim! Hola, hola, pequeña. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, Dasha, ya sé todo sobre ti y Dimitri. No me detendré por eso. Así que todavía quiero que seas mi esposa. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Serás mi hija? ¡Sí! Bien. Bueno, lleva el pastel a la nefra. Sí, sí, sí. Y las flores. Las pondré en un jarrón. Para que no se marchiten. Ven, vamos. Dasha, ¿te das cuenta de que Dimitri no es rival? Es imposible. Ninguna mujer que se quiera un poco se involucraría con él. Es un mujeriego. Entiendo que no me quieres. Pero estoy seguro de que algún día lo harás. No voy a presionarte. Quiero que salga de ti. Bien, eso es lo que quiero. Así que... Esto es para ti. Bien, para divertirnos un poco, iremos a la playa. Sí, mañana. Mamá, ¿vamos al mar? Claro que iremos. Tenemos que olvidarnos de todos. Señora Olga, viene con nosotros, ¿verdad? Bueno... ¿Qué sucede? Sí, sí, sí. Vamos a empacar. Maxime. Mañana iremos a paseo. No sé, eres como una especie de mago bueno. Eso es. ¿Dasha? Por favor, lleve al paciente a rayos X de inmediato, por favor. Doctora, hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, hemos logrado estabilizar su condición. Se está recuperando. Puede recoger la mañana. Muchas gracias. No sabe cuánto me ha tranquilizado, doctor. Pero debe recordar que el corazón de su madre está débil. Debe tener paz y enfatizo, solo emociones positivas. Haré lo que pueda. Muchas gracias. Pondré tus pasteles favoritos aquí, recuerda. Dimitri. ¿Qué? Mírame. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Nada. ¿Qué te hace pensar que pasa algo? Bueno, no puedo ver que no estás bien. Dime, ¿soy yo el problema? Mamá, lo estás haciendo muy bien. Y el médico está orgulloso. ¿Es en serio? Entonces, ¿qué sucede? No importa. Es cosa del trabajo. Mírame a los ojos. Dímelo. He arruinado la empresa. ¿Qué quieres decir con eso? No se puede arruinar un negocio en un día. Lo que pasa es que el dinero de los clientes desapareció, mamá. Y pronto se enterarán. Tal vez pierda mi negocio, mi amigo. Y lo más importante, perderé mi reputación, mamá. Y eso no se puede recuperar. Espera un minuto. ¿Puedes pedir un préstamo? Lo intenté. Pero no es posible. No debería decirte todo esto. Lo siento. Espera. El médico te dijo que no te preocuparas. Mi vecina, Soya, lleva mucho tiempo queriendo comprar el apartamento. Quiere unirlo con el suyo. Está lista para comprarlo mañana. Un piso en Stalinka, en Sokol. Se venderá muy bien. Cubrirá tus deudas. ¿Qué harás tú? Ah, nena y yo nos mudaremos contigo. Y no dejaremos que tu reputación se eche a perder. Mamá, gracias. Dimitri, Dimitri. Perdóname, por favor. ¿Dasha? ¿Dasha? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mamá y Kira ya están en el auto. Sí, sí, ya estoy. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes. Todo irá bien. Será maravilloso. Tú y yo nos casaremos. Kira irá a la mejor escuela. La mejor escuela. Yo les daré todo y tú podrás tocar tu música. No deben preocuparse por nada. Hay suficiente dinero. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, pero rápido. ¿Por qué siempre hablas mal de Dimitri? Él solo dice cosas buenas de ti. ¿Quieres hablar de eso ahora? Sí, quiero hablar de eso ahora. ¿Por qué? Porque sí. A Dimitri... A Dimitri todo le ha salido fácil. Tiene suerte. Mujeres, dinero, éxito. Y ahora la vida lo ha castigado. ¿De qué hablas? Digo que está arruinado. La firma está a punto de quebrar. Tiene un juicio por delante. Tal vez incluso la cárcel. Y tú me eliges a mí. La mejor mujer del mundo. Estoy muy feliz por eso. Así es. El éxito está de mi lado. Maxim, ¿eres tú? Sí. ¿Quién? ¿Eres así? Así como... Mezquino. ¿Qué quieres decir con mezquino? ¿Qué quieres decir con eso? He sido humillado toda mi vida. He sido el número dos siempre. A su sombra. Ya no más. La vida lo ha castigado. Me alegro de ello. Sí, eso es. Escucha, no iremos a ninguna parte. Dasha, no bromees, te lo pido. No, es una broma. No iremos contigo. No... No podré amarte. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces me rechazarás? Pensé que eras diferente, que no eras como las demás. ¿Lo eliges a él? Dasha. Das lo que quieras. Es bueno que te hayas decidido. Y hasta me gustaron tus muebles. Pensé, ya sabes, quitaré esta puerta y esta pared y quitaré aquel mueble. Soya, lo siento. No tengo tiempo para esto ahora. Ya lo veré cuando me invites, pero ahora puedo despedirme de la casa. Han pasado 40 años. Sí, claro. Estaré en la cocina, ¿de acuerdo? Estaré en la cocina. Estaré en la cocina, ¿estaré en la cocina. Todo se solucionará. No me siento bien, mamá. Tú y papá siempre vivieron aquí. Me imagino cómo te debes sentir ahora. Al contrario, estoy aliviada. Estoy sola en este apartamento enorme. Lo siento, nena. Las dos nos hemos vuelto muy solitarias. Necesitamos un cambio. Así que ya es hora. ¿No te olvidas de algo? Mamá. Cuando todo se solucione, te compraré una casa. Te lo prometo. Lo pensaré. Vámonos. ¿Soya? ¿Sí? ¡Feliz compra! Oh, gracias, gracias. Que te vaya bien. Adiós, cariño. Adiós, adiós. Que les vaya bien. Bueno, esto es una buena compra. Sí, Tamara. Bien. ¿Todo arreglado? Bien. Me gustaría que me enviaras por correo el informe. Trabajaré desde casa. Gracias. Está bien. Todo saldrá bien. Tenemos muchas cosas buenas por venir. Hannah dará a luz. Mamá, debes saber algo. ¿Qué más? Hannah no está embarazada. ¿Qué? ¿Ella qué? ¿Acaso se deshizo del bebé cuando la dejaste? No, 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 no. Es una larga y fea historia. No quiero preocuparte con eso. Pero, ¿quieres ver al médico? No, no. ¿Cómo puede ser, Dimitri? No tendré un nieto. Mamá, te lo prometo. Claro que sí. Sí, habrá nietos. Te lo prometo. Pero no te pongas así, ¿bien? De acuerdo. Vamos. Hay unas pastillas en casa. Te las daré ahora. Bébelas y te calmarás. ¿Cómo? Mamá, hola. Estoy en casa. Hola, hijo. ¿Estás bien? Sí. Voy a levantarme para cenar. Tranquila. Yo te voy a ayudar. Así que yo te ayudaré. Sí, hola. Hola, soy el consultor. Llamo por la reunión. No, hoy no es posible. ¿Y mañana? Por desgracia, mañana tampoco. Es una pena. Debemos buscar otros socios. Pero, ¿sabes qué? Sí, déjame solucionar una cosa y te vuelvo a llamar. Muy bien. Vamos a intentar hacer otra reunión. De acuerdo. Te esperamos. Hasta luego. Natasha, buenas tardes. Es Dimitri. ¿Me recuerdas? Tuvimos un accidente hace poco. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Hubo más problemas con ese hombre? No, gracias. Estamos bien. Todo está arreglado. Entonces, ¿qué sucede? Natasha, sucede que recuerdo que estás en el negocio de personal doméstico, ¿verdad? Sí. ¿Quién te interesa? Quisiera una asistente para mi madre. Hay mucho trabajo en la oficina y no quiero dejarla sola. ¿Necesitas una enfermera o una ama de llaves? Es que necesito a alguien con quien mi madre se sienta cómoda. Pagaré lo que sea. Muy bien, Dimitri. Te enviaré a alguien hoy. Envíame la dirección a este número. Muchas gracias. Te estoy muy agradecido. Adiós. Trabajaré duro y te prometo que podremos ir de paseo. ¿Al mar? ¿Pero dónde vive la serenita? Así es. Natasha, hola. Hola, cariño. Te conseguí un trabajo. Un amigo me ha pedido que cuide de su madre. Un hombre muy decente, dispuesto a pagar muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por el trabajo. Ahora llevaré a Akira a casa y luego iré a su encuentro. Es urgente. Tiene mucho trabajo. Ve de inmediato. Espera, ¿qué pasa con su madre? ¿Qué tiene? Mamá, te ayudaré. Los curaré a todos. Solo tenemos que salir más y divertirnos. Escucha, las cosas parecen mejorar. ¿No te parece que es así? ¿Nos vamos? ¿No te parece que es así? ¿No te parece que es así? ¿No te parece que es así? Hola. El dinero de la venta del apartamento cubrió casi todas las deudas. Algunas las declaré, otras las pedí prestadas y solucioné todo. Y mamá vive conmigo ahora. Maxime dijo que la empresa estaba en problemas. Ahora entiendo. Escucha, vi una bolsa llena de dinero. ¿No es el dinero de tu caja fuerte? Ese dinero no lo hará más feliz. Dasha. ¿Qué? Escucha. Debes saber que soy un perdedor. Mi madre, mi perro, este apartamento y una empresa que está casi en quiebra. Eso es todo lo que yo tengo. Tengo una madre, una hija y este trabajo. Eso es todo lo que tengo. Bien. Tal vez deberías haberte casado con Maxime. Soy muy pobre comparado con él. No me quedaría con él por dinero. Yo amo a otro hombre. Yo te amo a ti. ¿Y Hana? Nos estamos divorciando. Ella me engañó con el bebé y no solo eso. Te lo contaré luego. Tasha. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Vamos, te presentaré a mamá. No como asistente, sino como mi prometida. Entonces, ¿qué decías de tu prometida? Mamá, escucha, ella es Dasha, la mujer de la que te había hablado, a la que nunca volveré a dejar ir. Mamá, ¿esta vez sí? Mamá. 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 Mamá.